Podría pasarme la vida lamiéndome las heridas Y aún no sé qué atrezarían Mejor me levanto y salgo de este estéril letargo Y vuelvo a empezar, a empezar a creer que hay alguna opción de ganar No me importa si eres listo, idiota Te voy a querer igual Si apareces ahora mismo entre los peces Te voy a perdonar cualquier pecado mortal Podría por fin demostrarse que todo es un sinsentido Y aún existirían los caminos Podría hacerme leer la mano seis veces al año Y aún no sabría dónde ir No me importa si eres listo, idiota Te voy a querer igual Si apareces ahora mismo entre los peces Te voy a perdonar cualquier pecado mortal Veremos cine italiano O si prefieres cine francés Nos buscaremos las cosquillas Las agotaremos en un mes Toda mi ambición es verte Desenredar la noche de ayer Mi casa vacía es tu casa vacía Y yo Te voy a querer No me importa si eres listo No me importa si eres listo No me importa si eres listo, idiota No me importa si eres listo, idiota Te voy a querer igual Si apareces ahora mismo entre los peces Te voy a perdonar cualquier pecado mortal Me conformaré con ver la vida pasar Nada de esto será trascendental No me importa si eres listo, idiota